Hola, hoy hablamos de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. En rojo, son las teclas que aparecen en la calculadora. Ese símbolo aquí es theta. Theta representa un ángulo que falta. Si triángulo ABC es un triángulo recto con el ángulo agudo, ángulo A, el seno de ángulo A es la razón del cateto opuesto de ángulo A a longitud de la hipotenusa. Opuesto de ángulo A está aquí. Y el ángulo recto cruza la hipotenusa. Lado C es opuesto del ángulo recto. Por eso, opuesto sobre hipotenusa es A sobre C. Y eso es el seno de ángulo A. El coseno de ángulo A es la razón del adyacente a hipotenusa. El opuesto está aquí. Eso es la hipotenusa. Se eliminan ellos para encontrar adyacente. Adyacente es parte de los dos ángulos, theta y el ángulo recto. Y la hipotenusa todavía es la hipotenusa. B sobre C es la razón del coseno de ángulo A. Tangente de ángulo A es el opuesto sobre el adyacente. A sobre B es la razón del tangente de ángulo A. Es más fácil recordar eso que recordar las fracciones. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es opuesto sobre adyacente. Exprese seno L como fracción y como decimal a la diezmilésima más cercana. Esto significa que necesitamos redondear a cuatro dígitos después del punto. Usamos el son. Marcamos L. Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto. Hipotenusa, el largo más grande, el lado mayor. 12 sobre 37. Es aproximadamente igual a punto 3243. Coseno de L. Usamos K. Marcamos L. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente no es opuesto. Es parte de los dos ángulos aquí. Hipotenusa todavía es la hipotenusa. 35 sobre 37. Punto 9459. Tangente de L. Usamos TOA. Opuesto sobre adyacente. Opuesto, adyacente. 12 sobre 35. Redondeamos. 3, 4, 2, 9. Ok. Entonces, vamos a hacer las funciones de ángulo N. Y va a haber una relación. El seno, el seno de N. Marcamos el N. Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto aquí. La hipotenusa todavía es la hipotenusa. 35 sobre 37. Aproximadamente igual a punto 9459. Eso habíamos escrito antes porque seno de N igual a coseno de L. El opuesto de N igual a la adyacente de L. Coseno de N. Adyacente sobre hipotenusa. Opuesto, adyacente. Parte de los dos ángulos. Hipotenusa. 12 sobre 37. 3, 2, 4, 3. Y eso es igual a, coseno de N es igual a seno de L. Porque el adyacente de N igual al opuesto de L. Tangente de N. Opuesto sobre adyacente. Opuesto, adyacente, porque es parte de los dos ángulos. 35 sobre 12. 2.9167. No es igual a nada, pero es el recíproco que tangente de L. Porque el opuesto de N igual al adyacente de L. Usa la calculadora para encontrar cosenos 45 a la diez milésima más cercana. Cuatro dígitos después de punto. Este aquí aparece en nuestra página de Google Classroom. Va a aparecer una calculadora de TI 84+. Aclarar. Clear. Modo. No queremos ese modo. Queremos degree. Necesitamos usar las flechas. Hasta que degree esté surreal. Necesitamos hacer más que eso, pero... Oh, lo siento. Aclarar. Ok. Después de degree está seleccionado, necesitamos apretar Enter. Entonces, aclarar. Y necesitamos apretar coseno 45. Paréntesis. Entra. Punto 7071. Ya. Usamos la calculadora y esto otra vez. Aclarar. Modo. Las flechas hasta que degree sea surreal. Entra. Aclarar. Y cocino. Oh, no, no, no. Tangente. Tangente. Cincuenta y siete. Paréntesis. Igual. Uno punto cinco tres nueve ocho. Pero el ocho sube porque este dígito es mayor que cuatro. Eso sube al nueve. Uno punto cinco tres nueve nueve. Esto es el fin de nuestra lección. Espero que entiendan bien. Gracias por mirar y que vayan bien. Adiós. 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 Adiós.